seguimos así caballero seguimos en la pintadera miren cómo va quedando miren la diferencia entre una y otra esta es la primera mano vamos a ver si por aquí atrás se le ha dado también a mí no pintando por aquí que chulo está quedando todo te faltan tres guerritos qué bien están quedando como nueva la verdad esto hay que arreglarlo aquí y por allá está jose familia aún no sé cuánto me va a estar costando el tema de la pintura de la reja lo que sí les puedo decir es que es bastante de las rejas son bastante que hay como 20 metros me estuvo diciendo jose y es complicado porque es bastante tuvieron que pulirla con una pulidora ustedes lo vieron para quitarle las tres pinturas viejas que tenía atrás y luego bueno ya empezar a pintar ya están con la pintura pero bueno me dijeron que me iban a sobrellevar que me iban a llevar suave así que yo espero que no sea mucho que yo confío en ellos nunca me han cobrado caro ni nada son personas que uno puede acceder a seguirle a ellos y así que nada seguimos familia y también lo de mamá chiquitico mira hay una seguidora que te mandó un mensaje y te lo quiero leer quiero ver a cómo tú reaccionas a esto a velar dito el ésta se llama bárbara torres 73 77 esta seguidora dice a velar dito el que mamá haya hecho las cosas de alguna manera no tiene que hacerlas igual tú todos podemos mejorar cada día voy a ti mi niño un abrazo desde puerto rico y te pones en un área sin principal tú eres principal oíste lo que te dijo la seguidora aunque yo no he sacado las mejores notas que si la sacaba tú eres tú y tienes que sacar las mejores notas a ver vamos a ver si veo otro dice ay amo a velar dito quien no te ama todos los seguidores te aman a velar dito es un show súper despierto felicidades familia preciosa no a velar lo precioso debería decir porque aquí el único que hace en la seguidora de mi mamá soy yo si quien vale está a menos yo un poquito tú si no a ver que es más para ti porque todo esto es para tu papá para tu abuelo el chino está de 15 felicidades para el chino muchas felicidades tú te crees cosas tú eres un niño creído es verdad pero niño no te creas tantas cosas si es verdad que la gente te escribe muchísimo a ti te quieres más a ti y a mí y a tu hermana mira este yo gozo con el ping y con su buena y mala noticia él no suspendió ya que es verdad que no suspendiste papi pero lo puedes hacer mejor mami sí mi vida pero yo sé que tú eres un niño muy inteligente 9,9 el examen de matemáticas y yo lo voy a redondear a 10 ay papi está bien mi vida mándale un saludo a los suscriptores dile lo que tú quieras a ver voy a contar un chiste voy a contar un chiste qué chiste va a contar ya sé mira mira qué le dijo un techo a otro techo qué le dijo techo de menos dale qué más qué le dijo una pared a otra una pared a otra nos vamos a la esquina dale dale otro voy a pensar uno largo hola hola y el niño espérate mima dime pito pues ah ya sé qué le dijo un árbol a una planta qué le dijo a los dos nos dejaron plantados ay tú tienes cada cosa los dos ya me lo sabía pero esto me lo acabo de inventar ahora oh estás pasado bueno papi nada agradecer a todas estas personitas que están ahí que día a día nos brindan su apoyo nos brindan unas palabras hermosas oh bien verdad nos dan like comentan nuestros videos siempre están ahí viendo los videos cada día yo creo que hay más comentarios bonitos que que no sé que likes que eso verdad hay muchos comentarios bonitos eso sí es verdad claro no hay más que likes porque y que hay visualizaciones pero no importa poco a poco lo viste papi sí pero vamos a luchar porque tú consigas esa placa que tanto tú quieres la placa de los 100.000 suscriptores vamos a luchar por ella sí pero una cosa a los youtubers le comentan cosas de ideas para videos pero no le comentan tantas cosas bonitas a nosotros sí verdad a nosotros sí así que somos bendecidos claro despídete chao chao familia y les voy a estar presentando por primera vez a esta familia cubana esta familia cubana me acogió hace 10 años es una familia cubana igual que otra cualquiera normalmente vengo a esta casa una o dos veces por semana paso un rato con ellos almuerzo siempre siempre vengo a la hora del almuerzo me encanta como maría cocina y si no tienen que hacer pues yo traigo algo siempre nos compartimos intentamos yo siempre la llamo y le pregunto qué vas a hacer de comida si me dice no no tengo lo que quiero tengo huevos o qué quieres que te haga pues yo le llevo un pedazo de carne de puerco lo que tengan deseo de comer ellos lo que tengan deseo de comer yo nada son como los abuelos postizos de los pinguis ellos los abuelos los pinguis lo quieren mucho a ellos yo quiero mucho a los pinguis la verdad como les dije es una familia que me acogió ya hace 10 años vienen arreando conmigo siempre dedico una o dos veces a la semana para pasármela con ellos siempre lo que hacemos es como les dije comer conversar un rato de todo de cualquier cosa que que acontezca de la vida de uno de ellos de todo y bueno nada se las quería presentar porque muchas veces llego aquí cuando tengo un 10 cuando puedo coger un respiro hoy estuve saliendo a comprar muchos productos porque el mercadito ayer hubo una venta buena y me quedé casi prácticamente vacía no vacía en todo pero si es verdad que se sintió mucho porque faltaban muchos productos y estuve por la mañana desde que dejé al niño en la escuela que fue el último que dejé estuve buscando mercancía ya a la una llamé y le pregunté a María que iban a hacer de comer y me dijo que fuera que habían hecho chuleta de jamón me encanta la chuleta de jamón jamón pierna jamón así asado que se yo me encanta y entonces pues nada me estuve yendo para allá corriendo es un momento que tengo relax cojo un día de descanso me pongo a hablar con los viejos como con ellos y me estaban peleando porque no les llevo al pingui hace un mes no ven los niños y a ellos les encanta que yo les lleven los niños y nada ahí estuve con ellos ayudando a preparar la mesa no hace falta que yo cocine ni nada porque María es monstra en la cocina así que nada estuve con ellos pasándome ese ratico del almuerzo ahí con ellos preparando la mesa con el viejo con la vieja eh hasta que bueno ya logramos prepararlo todo y eh la comida la verdad es que está espectacular no les puedo explicar no les puedo explicar que es rica la comida pero rica caballero la verdad es que cocina súper bien tal vez no es una casa de lujo como la mía pero da igual eso no importa donde uno uno está y uno come y uno comparte donde uno se siente bien ella estuvo haciendo unos platanitos fritos estuvo haciendo mucha ensalada ella siempre me hace una bandeja grande de col y esto que es el jamón que le había dicho que ya lo sufrí un poco y eso ella siempre me hace mucho col como les estaba diciendo porque yo estoy muy pasada de peso después que parí a Belardito me quedé muy mal se me corrió el líquido por todo el cuerpo y es una parte de mi vida muy triste porque como les dejé una foto en videos pasados yo era muy flaquita esto al principio me chocó mucho porque para dejar de ser tan delgadita a ser gorda pues ya eso lleva un proceso emocional lleva a entenderlo lleva a que toda la ropa que tienes ya no te va a servir más nunca y esas cosas he intentado bajar un poquito de peso y a veces bajo si bajo un poquito pero nunca bajo tanto como para quedar como yo era antes entonces pues ya no he cogido más lucha con eso y ya está entonces cuando voy ellos me hacen mucha 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 ensalada y quieren que lo que más yo coma sea ensalada y yo soy más de comer cosas que hacen mucho daño como el platano frito el jamón frito que estas cosas hacen mucho mucho daño y 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 viejo tuviste como está la llama esa como con el candela divino mira la llama esa como está mira eso como está maría cocinando con esa llama pero igual tienes que arreglarle eso tú tienes un amigo que arregla todas esas cosas como aquí en tu casa tú tienes que hablar para que me consiguiera una bálvula es así pero la otra no cabe eso hago y está campeón de la privada bueno pero cámbiala porque si no ya frente a la carne de jamón en el lugar no ya a mí me encanta Y va a cantar un poco. ¡Gracias! 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 Familia, le estuve pasando un rato super agradable, conversamos de todo, nos reímos, nos almorzamos... La verdad es que sí, la estuve pasando muy bien. Así que nada, familia, seguimos. Voy a estar auto comprando, me voy a estar auto comprando este dulce que me encanta. María dame esta tarta de 1400 De 1400 para abajo Repongo una de las que te queda ahí Miren familia que riquera Me voy a estar autocomprando Yo misma, ay que rico Esa tarta la gente en España Familia, no es producción nacional De aquí de Cuba, ni nada de eso Son traídas de España Y están super ricas Así que me voy a estar Dando el gusto de mi vida El gusto de mi vida Con mi super tarta Ahora mismo que acabé de comer Pues Me como un pedacito Le dejo a los pinguis para cuando vengan del cole Y soy feliz Creo que es importante que nos concentramos Un poco siempre Con estas cosas que nos gustan Así que nos vemos en el próximo video Familia, si les quieren un montón Gracias por el apoyo Se despide de ustedes, la familia de Ayaque Un beso Hasta el próximo video Gracias por ver el 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 video